Este es mi consejo más brutalmente honesto a mi yo más joven y pobre. Las personas que están obsesionadas con su rutina de mañanas son o ganan menos dinero que la gente que está obsesionada con ganar más dinero. Déjame explicarte esto porque me he pasado los últimos 10-15 años enseñando el principio del mentalismo, una ley metafísica, la más importante de todas, y es una ley superior, por encima incluso de la ley de la atracción. Es más, la ley de atracción forma parte del principio del mentalismo que dice los pensamientos son cosas, aquello en lo que te concentras se expande, lo que piensas todo el tiempo se manifiesta. Donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando estamos pobres, cuando no prosperamos en la vida, cuando no podemos avanzar, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, es porque hay una falta de atención en lo que verdaderamente queremos y necesitamos en ese momento y confundimos el vehículo o el medio con el fin. Si tú quieres salir de la pobreza, no te tienes que enfocar ni en salir de la pobreza, ni en tu rutina de salir de la pobreza, ni en el cómo tienes que salir de la pobreza, sino en lo que tienes que estar obsesionado todo el tiempo es en ganar más dinero, en volverte millonario y en crear riqueza, abundancia y libertad financiera. Esa tiene que ser tu única obsesión. Y todo lo que hay ahí alrededor debe girar en torno a eso. Te digo esto porque me he pasado durante los últimos, te digo, pues sí, 15-20 años estudiando la riqueza y la abundancia. ¿Por qué? Muy fácil, porque queremos lo que no tenemos. Y una vez le pregunté a todos mis mentores millonarios cuál era la razón por la que ellos se habían vuelto ricos. Y me dijeron, Lain, ¿por qué éramos pobres? Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que me digas que la razón de que te has vuelto rico es que eras pobre? Dices, sí, porque la gente no cambia cuando quiere alcanzar un sueño. La gente cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente. Cuando has tocado fondo, estás en la ruina más absoluta y te duele, porque cuidado, hay gente que ha tocado fondo, hay gente que no tiene dinero, pero son sumisos, se conforman, son conformistas. Así que tienes que haber tocado fondo, te tiene que haber dolido lo suficiente y no tienes que conformarte, debes tener hambre. Y esto lo decía también Jesús de Nazaret en su discurso cuando bajaba del sermón de la montaña. Decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú estás pobre, cuando tú te ha dolido lo suficiente y te duele estar ahí y empiezas a tener hambre y sed de liberación, bienaventurados los que tienen hambre y sed de liberación también decía, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando tú tocas fondo, te ha dolido lo suficiente y empiezas a tener hambre de salir de ahí, hambre de más, entonces es cuando empieza tu cambio y tu transformación. Pues la mayoría de las personas están en ese punto donde piensan más en sus problemas que en lo que quieren lograr, donde piensan más en su pobreza que en la riqueza y donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Tan simple como eso. Entonces, me he pasado mucho tiempo en mi vida enfocándome en cómo salir de la pobreza o en cómo lo mal que está mi vida, lo mal que está mis cosas, en lugar de enfocarme en qué es lo que quiero, dónde quiero ir, en quién me quiero convertir. Es tan simple como eso. Y si se trata de soñar, sueñan grande. El otro día le comentaba a un amigo mío, estábamos hablando de su trabajo, era una persona que ha estudiado un montón de carreras universitarias, a nivel académico excelente, trabaja en una empresa espectacular. Y le decía, bueno, pero tú, dentro de 10, 15, 20 años, ¿cómo te ves? Él tiene ahora 20 y pico de años. ¿Cómo te ves? O sea, ¿dónde quieres llegar? Y luego, como veía que me contestabas y tal, le decía, bueno, pero una pregunta muy clara. ¿Tú quieres ser millonario o no quieres ser millonario? Dice, bueno, sí. O sea, lo que me he dado cuenta es que cuando una persona le dices, ¿quieres ser millonario? Y la respuesta no es un sí, entonces nunca lo va a ser. Jamás. Y te preguntarás, Lain, entonces, ¿todo el mundo puede ser millonario? Sí. ¿Todo el mundo puede ser millonario siendo como es ahora mismo? No, nadie. ¿Puedes ser millonario? Sí, como decía la Biblia, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Transformar significa pasar de pobre a rico. Renovar tu mente significa quitar lo viejo para meter lo nuevo. ¿Puedes transformar tu mente y entonces volverte millonario? Totalmente. Si empiezas a pensar, sentir y actuar como lo hace un millonario, ¿tú qué te vuelves? Entonces, lamentablemente, la mayoría de la gente que lo está pasando mal económicamente no lo reconoce, hace ver como que no pasa nada y su vida está bien, o incluso se autosabotean a ellos mismos, están pobres y dicen, no, pero yo es que no quiero ser millonario. Y yo les pregunto, ¿y entonces por qué juegas a la lotería? Porque la mayoría de pobres juegan a la lotería. Y siempre hay el típico que dice, no, pues yo no juego ni a la lotería, es que no quiero ser millonario. Digo, vale, si mañana te diera un millón de dólares sin tener tú que hacer ningún esfuerzo ni nada, ¿lo rechazarías? No. Ah, entonces sí lo quieres. Lo que no estás dispuesto es a pagar el precio para tenerlo. Y entonces yo a esa persona le diría, el precio para ganar tu primer millón de dólares es muy alto. Si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Es muy complicado. Vas a necesitar, lo primero de todo, aprender de un mentor millonario. Y vas a tener que invertir, y es caro. Vas a tener que invertir en eso. Lo segundo de todo, vas a tener que renunciar a muchísimas cosas que estás haciendo ahora que te llevan a la pobreza y ni siquiera te estás dando cuenta. Vas a tener que renunciar a amigos pobres, a amigos tóxicos. Vas a tener que renunciar al entretenimiento. Vas a tener que renunciar a ver maratones de Netflix. Vas a tener que renunciar a fines de semana. Vas a tener que renunciar a vacaciones. Vas a tener que renunciar a un montón de cosas. Vas a tener que renunciar a la comodidad. Vas a tener que renunciar a un montón de cosas. Pero el precio que estás pagando ahora en tu pobreza es infinitamente más alto que el precio que tienes que pagar para volverte millonario. ¿Por qué? Porque en la pobreza se sufre mucho más. Vas a sufrir porque no vas a dormir bien por las noches, porque no vas a poder pagar la hipoteca, porque vas a tener una incertidumbre de futuro, porque no sabes si vas a poder darle lo mejor a tu familia, porque no sabes si mañana te van a echar del trabajo y ya vas a tener cierta edad y conforme vas cumpliendo más años, peor todavía, porque no sabes si te van a renovar el trabajo, no sabes si con el dinero que te están dando ahora en el trabajo te va a dar para vivir muchos años más. O sea, ese es el precio de la pobreza, el no dormir bien por las noches, tener esa incertidumbre de futuro, estar amargado, no tener libertad. Estás esclavo de tu pobreza porque el dinero da libertad. En cambio, cuando tú estás esclavo de tu pobreza, lo que ocurre es que no puedes. No puedes hacer nada. O sea, no puedes ni ir al restaurante que te gusta. No puedes viajar a donde quieres. Si haces todas esas cosas es siempre sufriendo porque te quedas sin dinero y no llegas a fin de mes o hipotecándote para irte de vacaciones, que eso es lo peor que hay. Luego la gente se queja de, no, es que, hombre, es que pediste una hipoteca para la casa, para el coche, para irte de vacaciones y para no sé qué más. Entonces ahora tienes que pagarla porque el banco no es tu amigo, el banco es un negocio. ¿Entendéis? Entonces, la gente no le da importancia a eso. Por eso le he llamado a este vídeo mi consejo más brutal para el yo joven cuando era pobre. ¿Qué le diría? Pues le diría Alain, déjate, o sea, está bien tener rutinas y tal, tenlas, pero si realmente quieres salir de la pobreza y quieres volverte millonario y tener libertad, la palabra más importante aquí, libertad financiera. Yo no busco dinero, busco libertad, pero para libertad necesito dinero. Entonces me enfoco obsesivamente en el dinero. Hoy soy multimillonario, gano varios millones de euros al año, tengo un patrimonio de muchos millones de euros, estoy tranquilo económicamente y trabajo de mi pasión, la hice mi profesión y soy una persona feliz, tranquila, estoy en mi casa debajo de un olivo que me dijo el jardineo que tenía como 600 años. O sea, increíble, maravilloso, ¿no? Pero antes, pues vivía en un piso, en una ciudad, pequeño, pagando el alquiler, viviendo con un montón de gente malhumorada, que si salía cada mañana a ir a trabajar siempre sufriendo, si quedaba con amigos no podía pagarme las cosas, no podía hacer nada, estaba mal. Veía si mi familia tenía algún problema, no les podía ayudar. Ahora es todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le diría? Laín, ¿qué quieres? Lo primero, decide ser millonario. Es la decisión del millonario. Eso es lo primero. O sea, si alguien no decide ser millonario, jamás lo va a ser, ¿eh? Eso es lo primero. Segundo, estate dispuesto a pagar el precio, Laín. Estate dispuesto a pagar el precio. Si ahora haces lo que la mayoría no hace, en el futuro podrás hacer lo que la mayoría no podrá hacer durante el resto de tu vida. Y le añadiría, si ahora haces lo fácil, tendrás una vida difícil. Mira a tus amigos. Solo piensan en fiesta, solo piensan en hacer maratones de Netflix para no enfrentar la realidad. Viven al día a día, viven al día. Su lema es Carpe Diem, vive el momento. Y cuando son más mayores, están con malos trabajos, ganando poco dinero, arruinados, con falta de libertad porque no tienen dinero para hacer lo que quieren y con un montón de problemas. Porque eligieron tener una vida fácil y ahora tienen una vida difícil. Entonces yo les diría, Laín, mira lo que hace toda la gente de tu alrededor porque dentro de 20 años van a estar pobres y arruinados. Ahora, paga el precio diferente, decide ser millonario, sacrificate y lo primero, lo primero, lo primero, no trates de hacerlo por ti mismo. Porque chicos, me pasé un montón de tiempo en mi vida diciendo, no, yo lo voy a aprender como no tengo dinero, pues no, lo voy a aprender por mí mismo. Y yo solo ya con vídeo gratis en YouTube y a ver si me pasan algún PDF gratis de algún autor millonario y tal y empiezo a hacer eso y tal y no sé qué. No funciona así. O sea, mi verdadero cambio y mi revolución fue conseguir un mentor millonario, pagar por sus mentorías, buscar la manera de conseguir ese dinero ya para estar en las mentorías, no decir, no, ya lo haré el año que viene. Porque esa es decisión de pobre. Los pobres siempre postergan. El que va a ser millonario siempre dice, no, lo hago ya, ¿cómo puedo hacerlo ya? ¿Cómo puedo estar ya? Y le diría, Laín, déjate de hacer todas las cosas de pobre y empieza a hacer esto. Empieza, búscate un mentor millonario, modelale, aprende de él, capta toda su energía, capta su esencia, modelala, consigue un vehículo y los siguientes 10 años dedícate a eso. Un sacrificio de 10 años para después toda una vida de libertad financiera. Yo he construido mi imperio millonario en 10 años. Y hay gente que quiere las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Por eso juegan a la lotería. Tú te vas a tirar 10 años más jugando a la lotería y no te va a tocar. Y si te toca, las estadísticas dicen que el 99,9% de la gente que le toca la lotería se arruina y acaba mal, peleado con su familia y peor de lo que estaba. Por no decir el 100%. Y va a pasar, porque son principios universales. Tú no puedes obtener aquello que no te mereces. Y no te mereces si no lo has dado antes. Así que el que es millonario es porque ha entregado muchísimo antes. En un emprendimiento, en un negocio, en lo que sea. Entonces tienes que aprender. Entonces yo antes tenía mentalidad de eso, de trabajador, de pobre, de persona que no... Yo valoraba más la seguridad de un puesto fijo que la seguridad que me da la libertad financiera de tener mucho dinero. Eso sí es seguridad. Lo otro no. Mañana te echan. Entonces yo pensaba. Yo pensaba en eso. Y lo primero que le diría es, oye, ¿sabes qué? Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí ya. Cuanto antes mejor. ¿Vale? Eso es muy, muy importante que lo entiendas. Entonces sal de ahí cuanto antes mejor. Sal de esa mentalidad. Quita. Quita la mentalidad de pobre. Quita amigos pobres. Quita cualquier tipo de input que tú tengas en tu vida de pobreza. Quita todo eso. Y empieza a meter en tu cabeza todo lo relacionado con el dinero. Consíguete un mentor millonario. Lees solamente libros de millonarios. Y empieza tu mañana obsesionado con cómo vas a ganar más dinero. Leyendo libros de millonarios y teniendo la mentoría con millonarios. Empieza la mañana haciendo eso. Y al cabo de 10 años tú piensas como millonario. Acabas actuando como millonario, sintiendo como millonario y acabas teniendo millones en tu cuenta del banco. Entonces, esto te lo está diciendo una persona que ha hecho ese proceso. ¿Vale? Si no, puedes elegir a otras personas que te van a hablar allí de otras cosas y no lo han conseguido. Entonces eso es muy, muy importante. La ley de atracción. ¿Funciona? Sí. Entonces, ¿por qué tienes que empezar la mañana pensando en cómo generar millones y cómo tienes que ganar más dinero? Porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Así que, pásale este vídeo a todas aquellas personas que quieran salir de la pobreza y que verdaderamente quieran crear un imperio millonario en su vida. Y que no sean hipócritas y digan, no, yo es que no lo quiero. Todo el mundo lo querría. Lo que no están dispuestos es a pagar el precio. Pero el precio de la pobreza es más alto que el precio para ganar cualquier tipo de millones que quieras ganar en tu vida. Así que, bueno, expertamente inspirado con este vídeo. Y por cierto, todos los que queráis tener vuestro mentor millonario, tengo abiertas plazas para mi mentoría millonaria. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que vayas a ver los testimonios de personas como tú que un día tomaron la decisión de tener su mentor millonario. Estaréis tres meses conmigo y vas a alucinar con la cantidad de transformaciones que he podido lograr con mis alumnos en la mentoría privada de negocios. Te dejo aquí abajo el enlace y nos vemos en esa mentoría. No dejes pasar esta oportunidad por nada del mundo. Es lo que me hubiera gustado decirle a mi yo de hace diez, quince, veinte años atrás. Nos vemos en la mentoría privada de negocios. Que pases un día espectacular. ¡Chao! Lo que menos esperaba es que me iba a cambiar la vida aparte de aumentar mi facturación. La verdad es que no se ha hecho libres. Iba como un pollo sin cabeza. Ganar dinero y sobrevivir. Cuadrupliqué mi ganancia mensual. Sentía que me esforzaba mucho en mi trabajo y que mis resultados no se daban. Yo salí el mes siguiente número uno a nivel nacional. Estuve a puntito de tirar la toalla porque había perdido la confianza en mí. Desde el minuto uno triplicando ventas. Espectacular. Mi compañía no tenía créditos. Logré vender más de un millón de soles con mi negocio. En realidad sentía mucha incertidumbre, mucho miedo. Superamos el millón de dólares, creamos nuevos proyectos. La página web. Ha sido un regalazo. He recibido tres premios internacionales. Me siento feliz, feliz, agradecida. Multipliqué por ocho mi facturación. Aprovecha esta oportunidad y si la dejas escapar, te vas a arrepentir. En tres semanas facturar 48.300 euros. El segundo mes ya había duplicado mi facturación y el tercer mes la había triplicado. Es una aventura. Estaba arruinado, estaba tocado, estaba hundido y ahora soy una referencia para mi familia. He tenido resultados que ni yo pensaba. Para mí ha supuesto la respuesta a todo. En no vender nada, he vendido 42.000 euros. Era funcionaria de alto rango dentro del Ministerio de Trabajo en España. En tan solo un mes, cuadrupliqué ese sueldo. Ahora yo soy disciplinada, comprometida. Es esa energía imparable de alto rendimiento. El evento de yoga lo llevé a cabo en una plaza de dos. En 20 días, dupliqué el número de personas. Mi facturación ha aumentado muchísimo. He tomado más empleado. Si no llego a aprenderlo de la ING, seguramente me hubiese costado mucho más o acabaría trabajando para otra persona. Ni te lo pienses, porque te aseguro que va a ser un antes y un después de tu vida. La energía y el dinero es fundamental manejarla. Apostar por esa mentoría es apostar por el caballo ganador. De 7.000 euros al mes hasta 40.000 euros. En un trimestre puedo facturar lo que antes eran años de trabajo como empleada pública. Facturamos un millón de dólares en tan solo ocho meses. Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social a ser un médico emprendedor. Me convertí en alguien mucho más seguro. Necesitaba generar dinero y un mes y medio después estoy montando mi franquicia. He generado por 20 mis beneficios en comparación a lo que ganaba antes. Si estás viendo este video no es casualidad y estoy segura que son más grandes tus motivos que cualquier excusa que te puedas poner. Les va a ayudar a todas esas personas que quieren ir a un siguiente nivel. Gracias, la ING. La ING es el mejor. Vas a ser muy feliz si lo haces. Subtitulado por Jnkoil